Y ahora seguimos con algo muy distinto, con el productor italiano albanés llamado Endless, o sea, el signo del hand y les, L-E-S. Hay un pará, hay un artista que se llama Anmi también, ¿no? También. Utiliza lo mismo, arranca con el simbolito del and. Sí, totalmente, es un alemán. Ahora, este es italiano albanés, una mezcla interesante. Me encanta, me encanta que traigas a esta gente, me encanta. Y ahora vamos a escuchar Endless con Camelot. Endless con Camelot Avan Premier, por Rafael de Quina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!